Hace mucho que no te había visto Si dice que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que es Yo no solito y tú no es nada con él Tranquila que no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Déjame agradecerte Ese bumper yo quiero romperte Que por gusto no vine a verte Yo sé que tú querías verme Me mata la foto que sube, no leo los capchos A ese culo yo leo reaction Hablamos una móvil, luce cámara y action Pienso en ti, vaciando borracho Hoy te quiero romper Apuesta lo que quieras Más que esta noche va a ser Hoy te quiero comer Apuesta lo que quieras Más que esta noche va a ser Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que es Ese culo está más grande que ayer Ey, mami yo quiero una prueba Ese culo está más grande que ayer Que ayer, que ayer Mami yo quiero una prueba Este es Montiel Este es Montiel, mami Indy Cachonte Flow Records, lo de siempre Onyx 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 Gracias.